Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en esta belleza de bodega. Miren, andamos ya aquí entre las bolsas y las joyitas. Vamos a ver qué encontramos, ¿ok? Y también los lentes. Miren, estos me llaman la atención mucho por el color. Creo que no los usaría yo. Sunny and Shade es la marca y salen a 6 dólares. Jones of New York, ya este es más un poquito mi estilo. 10 dólares por esos. Y a ver, estos dice que ya están rebajados a 9.19. Son de la marca Tahari. Hola. Y luego aquí tienen otros que son de 7.49. Estos no dice la marca. Miren, unos en roja que son así. La marca es Mackie y salen al bajo precio de 7.49. No tienen mucho lente el día de hoy, la verdad. Otros en 8. Unos Nicole Miller en 7.50. No, la verdad, en lentes casi no tienen. Miren, aquí enseguida están las joyas. Dice que son diseños italianos. Y salen a 10 dólares. Es así. Tienen aretitos. A ver si todas son iguales. Son así. Son así. Marca Rampage. Como para una niñita. 8 dólares por estas. Miren los aretitos aquí arriba de Disney. En rosa. 6 dólares por estas. Están curiositos, ¿verdad? Esto dice 12 días de Sparkle. Es así. Y sale a 8 dólares. Una yes en dorado. Pulserita y aretitos en 10 dólares. Usualmente todas estas vienen siendo del mismo precio. Miren, aquí tienen otra. Que es así. También pulsera y aretes en el mismo precio. Cadenitas de Juicy Couture. Que estas son un poquito más grandes. 10 dólares. Vean eso. Las tienen así. Y así. Creo que todas son diferentes. Miren esta. Esta tiene moñitos. Y así el corazón con su moño también. Y luego abajo está llenísimo de yes. Miren esta con perlitas. Coyarcito y sus aretes. Las tienen en plateado. Que son así. Qué bonita esta. Me gusta más sencillita. Miren esta. Tiene bastantes colgajines. Está muy bonita. Igual, mismo precio. Todas son de 10 dólares. Tiene bastantes colgajines. 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 y llegamos a la sección de bolsitas está un poquito vacío en la parte del frente pero mira nota está llenísimo tienen calvin que éstas creo que ya las conocemos de 70 dólares está también 70 dólares es así color negra de la parte del frente material muy suavecito y cierre el centro en un compartimento a cada lado y cierra con un botón así precio original de ella 198 dólares también tiene la correa dentro para hacerse más para y la correa es ancha todas estas ya se las había enseñado las de la marca estimar en pero aquí llegó una chica en guay que también está muy bella este es así y el precio de ella no lo tiene la correa es así pero está muy hermosa dice que precio original de ella era de 228 dólares y aquí están las primeras otra vez pero creo que este es un poco diferente por la cadenota que trae en la parte de arriba miren 50 dólares por esto es así en negro y en este otro color o miren aquí tiene una pequeña guay 40 dólares súper pero súper barata y miren estas de la marca estimar en es así 28 dólares por ella tiene este compartimento con botón y luego cierre aquí y este otro compartimento es así está diferente miren la belleza que me acabo de encontrar aquí 38 dólares por esta compartimento en la parte de arriba correa ancha correa ancha es en color beige y es así qué bonita verdad me encantó sling de la marca marina miren qué bonito también me gustó pero a mí todo me gusta más de la marca 10 una bebé y está bien diferente es así y sale a 20 dólares correa angosta ajustable un compartimento otra de la marca estimar en esta esta pesadita 25 dólares es lo que nos están pidiendo por ella creo que está ya la habíamos encontrado aquí pero en otro color siguen llegando los paquetes para regalo este es uno de la marca estimar y trae la bolsita sale a 35 dólares el monedero y la correa ancha como la veis grandotota la caja ok de adentro es cierre el centro un compartimento con botón a cada lado está bella y luego que encontré esta que es una crossbody por 28 dólares viene ya en su cajita la tienen también así en este otro color y carteritas así de la marca 10 tiene cierre en la parte trasera y es de 20 dólares el espacio de dentro como es me imagino que va a ser como cualquier otra carterita sí creo que está también va a estar diferente si es de la marca estimar en 28 dólares por ella es igual que la otra que les enseñé al principio pero esta peludilla hay que bonita como de borreguito mucha bolsita en rojo en rojo que ya se las enseñé la vez pasada vamos a pasear miren también les llegaron en color rojo por 28 dólares parece que tienen más en la parte de arriba saben que vamos a ponerlas todas juntas esta creo que ya se los había enseñado anterior en otro vídeo 25 dólares por ella de la marca juzzi cachorra una de la marca chamejo peyer por 33 dólares este es así cierra con un botón ahí tiene cierre el centro y un compartimento a cada lado que es así está de muy pero muy buen tamaño miren también otra grande total es está aquí es de color verde igual trae botón correa ancha es así y a ver vamos a ver si el único cierre que trae es aquí 45 dólares es lo que nos están pidiendo por ella creo que el otro día que anduvimos aquí les enseñé esta verdad en rojo miren les llegaron así también cierran la parte de arriba su correa es angosta es ajustable y esta es de 38 dólares y luego la tienen así como bomba chavita correa ancha sale a 40 dólares está cierre en la parte de arriba las tienen también en plateado por 28 dólares estimaren en gris esta es de 23 creo que esta ya la habíamos encontrado en color rojo y luego aquí tiene una acolchonadita de la marca chamejo peyer que es así este tipo de bolsas me gusta porque yo sé que no se va a maltratar al tiempo de enviárselas 30 dólares por esta como quien dice la puede doblar uno le va a caber mucho su caja y no se va a maltratar tienen unas de la marca en clientes que salen a 25 dólares correa ancha viene incluida con su monedero que es así solamente un compartimento eso está un poquito aplastada ahí está también creo que se las aplastaron esta está en perfectas condiciones la misma estimaren en negro y es del mismo precio estas ya las conocemos miren esta muchas de la marca 9 web y 20 por esta correa ancha y otra compartimento con cierre del centro y uno a cada lado esta sale a 23 dólares y que en guay no estoy segura si ya la conocemos este es material como alonadito correa ancha incluyendo también un monedero y sale a 40 dólares y miren esta que bonita me gustó de la marca chamejo peguen por 25 dólares corre así está bonita verdad las franjas esas me encantaron las franjas esas me encantaron y madden en 28 vamos a darle una revisadita a los zapatitos ya que andamos aquí tienen esta de alexis vendell y salen a 15 dólares chanclitas 18 dólares de la marca gbg en color verde miren lo que me acabo de encontrar aquí algo súper dorado son de la marca report en tamaño 8 y salen a 15 dólares y enseguida están estos de la marca náutica son náuticas como que sí pero no si son náuticas 20 dólares por estos en tamaño 10 son así 30 dólares por estos de la marca guías en 8 y medio Levi's en 10 son tamaño 10 creo que son botitas ah no no lo son son tamaño 8 son de la marca gbg y salen a 25 dólares como la ven están bonitas perfectas para el invierno que creen que ya está llegando todo lo navideño tienen pantuflitas en 3 13 dólares de meki estas parece que son tamaño 5 al 6 las tienen de 7 al 8 que bonitas y tienen chanclitas así de la marca bebé 15 dólares en este color café y miren estas en color guinda 9 dólares por ellas son todas plásticas de la marca chauvis y luego los tienen así también en este color eran de 20 y están rebajados a 11 29 y son los dos pares 6 y medio y 6 me encanta cómo va llegando todo cambiando ya de temporada miren guantecitos de la marca bebé salen a 13 dólares se mira que van a estar bien calientitos 13 por este que es solamente el gorrito y los guantes estos son de la marca rbx y salen a 9 dólares london fogg así en 10 dólares a ver está en plateadito 8 dólares por ella y la marca es jessica mcclintock en color blanco de jessica tour miren tiene un nombrecito y sale al bajo precio de 7.49 era original de 10 una con doradita de la marca calvin esta es de 13 dólares está bonita y esta es jessica mcclintock también y sale a 8 en color negro con plateado s y l es la marca pero no tiene el precio y miren aquí tienen estas vaquitas que se abrazan para abrazarlas uno también 20 dólares por estas las calienta uno en el microondas vean eso vamos a tener que dormir con vacas calientes están curiositas y aquí enseguida está este set de la marca Steve Madden gorrito y la bufanda pero es de 20 dólares creo que son la misma cosa y estas se las mostré la vez pasada miren aquí están llegando ya los regalitos navideños son 3 cremitas y salen a 5 dólares la cajita está preciosa luego lo tienen así los tienen así en formita de un cupcake 5 dólares también y es lo mismo 3 cremitas y este que también está muy bonito tiene campanitas me imagino que va a ser del mismo precio 5 dólares tienen esta con calcetines y una cremita 5 dólares también y la tienen así está bonita más cremitas en el bajo precio de 8 dólares y miren esta cajita me gustó más está muy colorida 5 dólares por esta y luego tienen este que son las cremitas y creo que los balmes 5 dólares en 8 dólares miren también lo que ya llegó las pijamitas miren lo que ya llegó también las pijamitas para navidad aquí tienen estas en tamaño pequeño aquí dice si son de mamá o de papá o para los niños salen a 15 dólares esta tiene botón al frente y tienen estas que dice que también son para papá en tamaño pequeño pero estas no tienen botones 13 dólares por esa creo que las que tienen botones al frente son más negras que las otras que se me hacen más bonitas todo esto es repetición tienen así para bebé en 3D 10 dólares por estas miren qué bonitas son soltecitos de la parte de abajo o si quieren nada más un onesie así para un adulto del Grinch es de 20 dólares y este dice que es tamaño pequeño pequeño mis amigas está más alto creo que está está grandísimo cómo va a ser pequeño ese o los tienen así de 15 dólares también es toda una pieza en diferentes tamaños y las de mini y meki también en diferentes tamaños por el bajo precio de 17 dólares estas son así de la parte de abajo miren miren andamos en la sección de zapatitos para niñita y para niñito tienen mucha botita ya miren también de 20 dólares qué bonitas y tienen estas en color blanco ay qué bellas son de la marca Link y estas salen a 17 dólares así en tamaño 8 estas son marca Oshkosh y son de 18 dólares miren marca Avalanche para niñito dice que son de 14 dólares y son así y tiene unas peluditas en 17 dólares estas tamaño 12 la marca es White Mountain de Stitch tenis en 17 dólares tamaño 11 Tommy Hilfiger en color rojo tamaño 12 ya rebajados eran de 28 y los tienen por 22 con unos centavitos miren de Vince Camuto en 17 dólares qué bonitos son pequeñitos estos son tamaño 8 unos Nautica en tamaño 12 por 20 dólares miren de la marca Puma tamaño 13 por 33 dólares qué bonitos y tienen Skechers por 27 dólares en tamaño 13 también para niñita y aquí tienen New Spolo de 17 dólares de 17 dólares tamaño 13 también estos con bastante glitter están pesaditos 18 dólares son Jelly Pops y son tamaño 11 10 dólares ando en la sección de ropa de bebé tienen este set de la marcadidas sale a 10 y... precio de él es de 20 dólares y es de 18 meses qué bonito en color verde y luego tienen un Champion aquí este sale a 13 dólares y es de 9 meses viene el suetercito y el pants junto con él y miren este en 3 a 6 meses de la marca Calvin peludito bien calientito en 17 dólares set de la marca Wrangler en 6 meses 10 dólares por este este no es tan caliente y vean esta hermosura de la marca Tommy Hilfiger trae el chalequito una camisa de manga larga y el pantaloncito en sólo 25 dólares la camisita de manga larga no es tan gruesa el pantaloncito es tela de pants regular miren qué bello me encantó tienen un Nike en 12 meses 20 dólares por él el pantaloncito y la sudadera en rojo bien hermoso en 24 meses este set de la marca Puma que sale a 13 dólares este no es tela muy gruesa tienen bastante de este Nike en verde 20 dólares por él y estos son de 24 meses no lo encontré ninguna otra talla pero si tienen muchísimo de esa misma ando en la sección de pants para hombre en tamaño extra grande tienen aquí esto de la marca Adidas que es así color negro negro sale a 20 dólares este no creo que sea marca reconocida es en color gris y es de 7 dólares de 20 dólares este que es un Reebok creo que este es en tamaño grande la tela no es nada gruesa se siente fresca otro Adidas en verde por 20 dólares y es así el mismo Reebok vamos a ver que tienen de marca ok miren otro Reebok pero esta es tela gruesa en 20 dólares es color negro negro y es así marca NBA en color rosa por 8 dólares y parece que aquí adelantito tienen un Tommy Hilfiger que es en tamaño extra grande sale a 25 dólares pero este no tiene el elástico de la parte de abajo es así por 25 y este es una Adidas igual tela que no es muy grasa es así y sale al bajo precio de 20 y este es así y como les digo también es color negro negro ok tienen pumas así así y estos son de 22 dólares pero este negro sí está un poquito deslavadito es como tirándole a gris ese parece que los tienen en todos los tamaños y este es un Calvin en gris por 22 dólares ese es tamaño grande miren las sudaderas de la marca Puma 20 dólares por esta con sierra en la parte del frente es así súper calientita y Puma en verde por 25 dólares está muy bonita me gustan las letritas del frente las de atrás son pumas así y son de 25 también estas son negras negras de la marca Yes 30 dólares por estas tienen esto al frente y las tienen en diferentes tamaños son negras como un poquito deslavaditas ando en la sección de perfumes tienen muchísimo está llenísimo de la marca Yes este que dice sexy skin metallic 10 dólares por él miren estas 15 dólares es lo que cuestan pero no les miro el nombre igual 15 dólares no se les alcanza a mirar el nombre de Can Can de Paris Hilton 13 dólares por este y son 30 mililitros 50 mililitros de Lacoste este sale el precio está en la parte de abajo ay 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 Double Dare 10 dólares y estos son 30 mililitros qué bonito todo American Collection tres piezas son así y salen a 13 dólares yes y otro yes de 20 dólares por 75 mililitros esto ya sabemos que son de 10 dólares deje nada no reviso si 10 dólares todos los que tienen caricaturas miren 20 dólares por 75 mililitros para mujer otro de Can Can pero es la misma cosa no este es Burlesque y el precio de él es de 15 dólares por 50 mililitros Calvin de 30 mililitros y sale a 17 dólares súper pero súper barato y pequeñito Elizabeth Arden Fifth Avenue viene la cremita y el perfume en 25 dólares de hombre Hollister 30 mililitros y es de 12 dólares mucho náutica de 100 mililitros súper barato este sale a 18 dólares Nautica Voyage en 20 dólares y son 100 mililitros súper baratísimos Obsesión de Calvin 100 mililitros por el bajo precio de 30 dólares miren Guess Tabaco y Amberwood 20 dólares por 100 mililitros Hollister California Way 20 dólares por 100 mililitros miren este de Britney Spears disculpen que andan entre los de mujer y los de hombre este está mixto trae estos y salen a 17 dólares unos Fantasy Fantasy Intense y Fantasy Sheer ando en la sección de casa uno de mis lugares favoritos miren qué bonito este y sale solo 10 dólares se me hizo muy hermoso para una maestra los novios en 13 dólares ay qué hermosa y aquí tienen este que es del bajo precio de 13 dólares este lo tienen así en negro y aquí hay uno plateado pero creo que es diferente sí qué bonitos 13 dólares también miren los elefantitos 6.99 el pavito y está pequeñito y bien livianito en 10 dólares aquí tienen el relojito más pequeño 5 dólares por este y uno aquí trabajando y este compadre bien relajado y uno aquí trabajando 6 dólares 6 dólares miren aquí tienen las agendas para el 20-25 ya no se salgan calme que todavía no llegamos está súper grande 6 dólares por esta notebook para hacer nuestras notitas este es así cierra de ahí y luego tienen este que ya viene con la pluma incluida en 5 dólares lo tienen así en este color y así miren encontré otro y está precioso también 10 dólares para cualquier lado que mire uno hay cosas hermosas mucho que esculcar y aquí ya llegó lo navideño como la ven y miren del otro día que estábamos aquí o que visitamos esta tienda se vendió muchísimo de ese y llegaron unos más grandes que son así este a ver si le encontramos el precio ok ahí está ahí está 30 dólares me imagino que ese también va a ser del mismo precio miren este ay trae el ginger verman ahí y sale a 20 dólares qué curiosito y este trae hasta el árbol cargando también por 20 dólares aquí se juntó ya todo lo de navidad lo de fall lo de thanksgiving miren unas almohaditas súper pequeñitas 15 dólares por esta la calabacita en 15 también me imagino que esta va a ser del mismo precio ah no esta es de 19.98 un teculote 19.98 también y qué es esto un hongo son dos hongos en 19.98 saben cuál está bonita esa me encantó esta pequeñita y es del mismo precio me encantó la calabacita hasta para las mascotas miren jaja qué es esto ha de hacer ruido ay no ya me imagino los perritos con estos mis amigas 5 dólares los míos cómo se pelean por los juguetes 5 por este el fantasmita en 4 5 esta está curiosita en 4 bueno mis amigas creo que aquí las voy a dejar y mis amigos también que el tetna me los bendiga gracias por haberme acompañado nos miramos hasta la próxima adiós y 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 Gracias por ver el video.